Las imágenes del estadio, Elías Aguirre de Chiclayo, hoy justamente allí se inició la fecha con el partido entre Universitario, el líder, y el Juan Aurich que dirige el Marajar, Lucer. El estadio totalmente lleno, un disparo de farfán, y un equipo de Universitario que llevó las mejores situaciones. Acá hay un centro desde la derecha y casi viene el gol del Aurich, pero estuvo mejor la U, llevó la iniciativa y otra vez, Esidio, el brasileño, le dio la oportunidad de este primer gol a Universitario, previo remate de Portilla, la pelota que queda picando en el área, y otra vez el brasileño, de la mano de Dios, que anota el gol para Universitario. Ahí está la reiteración, vean ustedes, la pelota supera la barrera, y Esidio de Zurda, el 1-0 para la U. Entonces está en el epílogo, el primer punto, ¿no? 43 minutos, desde el tiempo. Y Universitario merecía sin duda, y aquí el Aurich que trató, pues evidentemente ingresó Chiquiño al inicio del segundo tiempo, presionó bastante en los últimos 45, y Bañez que conjura una serie de acciones ofensivas del conjunto norteño. Va a venir el gol de Juan Aurich, producto de una desinteligencia, una falla colectiva de la defensa de Universitario. Juli Reyes que tira la pelota, que pega en el palo, nadie lo va a marcar, y nuevamente Juli Reyes en el 1-0. Y vean la reacción de Bañez, porque Universitario pudo ganar el partido y seguir alejando. Ahora, ¿qué pasó ahí? No se habló, y Bañez con el defensa, una descoordinación total. Toca a Domínguez Mala. Que a Domínguez la toca a Mala, ¿no? Bien, Juli Reyes vivo, insiste, va, le encuentra, pega en el palo, vean lo que es el fútbol y el empate del Juan Auris. Con la molestia lógica de Ibañez, Universitario estaba ganando, y con esto apuntalaba la posibilidad de ser el campeón en la próxima fecha. Después salió este chico Cordero, ingresó Guzmán, y aquí Farfán, en el mano a mano, frente a Marrú, se pierde una ocasión que pudo ser el gol.